Hola, ¿qué tal? ¿Ya comenzó? Ya comenzó Mucha, por si no sabía, Mangush estaba durmiendo La Luchi ya se estaba quedando durmiendo Mangush también Le dije a la Luchi La Luchi ya está durmiendo Ya he dormido yo El burro ya estaba durmiendo también Bueno, Mucha Este video se trata de algo Este... Importante Y de emergencia Lo que pasa es que Sacamos de emergencia la Yagi Ese día solo la llevaron nada más Porque tenía un par de enfermedades Qué feo de escuchar Un par de enfermedades Era un señor Atravesado nada más Bueno, este video se trata Mucha de que Todos me van a dar aquí Este... Dos nombres De hombre De macho Que sea De apinta Lo que pasa es que Yo todavía no tengo elegido el nombre Junior, ponele Para... Para mi hijo Así que... Yo quisiera escuchar Más... Este... Más nombres diferentes Así que... Muchachos Tienen que decir Dos nombres Dos pares de nombres Que digan O sea... O sea... No miro más adelante Que ahorita Y no es... ¿Cómo es la Yagi? No miro más adelante Que ahorita ¿Qué? 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 Bueno la Yagi No va a dar su opinión Dice respetamos Lo que ella No quiera decir Así que... Ponerle cachillo Vamos con la siguiente persona Vamos a empezar De... Una de cada lado Hasta que quede Que el centro último Ok muchachos ¿Qué nombre le pondríamos? Este... Un nombre de calidad Calidad No un nombre O sea muchachos Empecemos con Mangush Con Mangush RS7 ¿Qué? RS7 ¿Qué es eso? CR7 Ah... RS7 J7 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 Ponerle J-R-Y-N-N J-R-Y-N Ponerle pincho Garrote y ahí No muchachos Nombres serios Para que... Para que se deje De los buenos De los buenos De los buenos Nombre de los buenos ¿Podemos buscar? No, no pueden buscar Tienen que... Ponerle... Vamos con Mangush Mawich primero No van a ponerle... Muchachos van a buscar y... Vamos Mawich A ver quién es el que da el nombre Más calidad Y más de apinta Ponerle... Ponerle... ¿Walter qué? Jordan Jordan Great Dime... 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 No porque va por número ¿Dime? 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 No... No... No es que va a ir uno allá Y otro para acá Luego para allá Y luego para acá Ya puede poner el estudio ¿Dime? ¿Walter? ¿Walter? ¿Walter Mercado? Me trajo... ¿Walter Junior? ¿Walter Junior? ¿Walter Junior? ¿Walter Junior? No, el Yamagui no tiene creatividad De las buenas Bueno, nos vamos a dirigir hacia una mujer Vamos a ver qué es lo que una mujer tiene para elegir ¿Cuál sería un nombre bonito? ¿De qué? Sí Para un par de nombres No solo un nombre ¿Podría ser Alan Antonio? Alan, este Alan ya hay uno Hay un sobrino Ya hay uno Oye, yo no sabía Otro que no sea Alan Antón igual que vaya a Alan Floreal Chamael O sea que Sería AA él también, verdad? Como Anuel 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 Simón Ay, yo que había pensado eso Alan Antonio Bueno, dejemos que la opinión La primera opinión de la Dairon es Alan Antonio Alan Antonio Y la segunda O sea, si ese no pegara, ¿cuál sería la otra? No he pensado, solo eso pensé Vale, entonces dejemos que piensen Ya, porque a veces Que recargue energía del cerebro Chiqui Vamos pues Callate mucho Va pues Callate mucho más No solamente con otra cosa Vamos a ver Ya la tenía ¿Cuál era? Un L Así como se llama El perrito que sale No Estui 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 Engen Ah, pero tendría que hacer cabezón Estui 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 ¿qué? Bueno, la chiqui ya dio su primer nombre, dice que ya solo uno nada más se acuerda, vamos con la Luchi, vamos a ver si no voy a decir que le pongan Michael William Alexander, ¿qué opinan de ese nombre de ustedes? ¿Está cabrida? Basta de ese le voy a poner, aquí terminamos el video Vamos a seguir, ya pasó la Luchi, ahorita vamos con la Yassi, vamos Yassi Ah, yo iba a decir que es el mismo que la Luchi, dijo, Dennis Alexander, Dennis Alexander, Dennis es un hombre unisex, de mujer y de hombre, si es de mujer y de hombre, porque yo por qué he conocido mujeres Dennis y hombres Dennis también Bueno muchachos, ya pasó la Yassi, cosa que tiene que empezar otro par, porque esta es la primera ronda Jackie Es un hombre de apinta ahí, es un hombre de apinta ahí No sé, ya me sé otra ronda ¿Nada? No me sé ni uno Es que no había apintado en... Burro, un hombre de apinta ahí Willy Esaú Willy Esaú Willy Esaú Willy Esaú Ah, bueno Ah, bueno, mirá Ese burro Ese burro Muchachos, si le pongo Luis Julio Miráme, mirá Como Wicho se llama, Wicho se llama Luis Julio Julio Luis, ponele Julio Luis Ok Mangush Hablame, decime algún nombre ahí Muchachos desapareció Dejó a mi abuelita en su lugar Mangush Pone el Wilder José Wilder José Wilder José Y quizás le pongo Magno José Wilder José ¿Qué? Eso sería Wilder José O sea que si tuvieras un hijo, esa calcularías que le pusieran Sí Sí Bueno muchachos, terminamos con Chong Vamos a ver aquí Este... Chong, un hombre de apinta Fíjate que... No, lo que pasa es que yo ya tengo elegido un nombre nada más, pero el segundo no ¿Cómo es? Así le animamos Hayder Pero... Este... Pero como te dijera yo Inicia con J también El... 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 El nombre... ¿Ah? Josip... Joseph... ¿Cómo? Joseph... Steve Joseph... Steve Está Steve Steven Joseph Steve Jones ¿Cómo haces lo que te dice? Se le va a poner Steve Jones, tal vez se vuelve millonario ¿Y tal vez? Joseph ese... Este... El primer nombre va a ser... No lo puedo decir porque es sorpresa ¿Ah? ¿Hasta que pase a vosotros? Sí, ajá No, pero como dijo la Lucy, para rimar va Ajá Ah no, pero es que eso no es para rimar, es para ver que ustedes me recomiendan No, pero es que a otros le bajen... Ajá 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 Otra vez no... Ajá Ajá Mucha como que me da miedo decirlo, siento como lo van a robar Díganlo... No, lo que pasa es que... Mira pues... Lo que pasa es que el hijo de japonés va a nacer primero Jackie Lo que pasa es que recordá que ya van a ser el hijo de japonés también y él lo puede copiar bien Y aquí no dijo nada Ajá Esa se le llamó popó Enric Vámonos de nuevo con MyWish Enrique Saúl Enrique Saúl Enrique Saúl Ok Enrique Saúl Muchaos de ustedes tengan su comentario para ver que opinan Enrique Saúl Este... Enrique de Saúl ¿Enrique Saúl eh? Este... Dairin Eh... Tony y Michelle ¿Cómo? Tony y Michelle Tony y Michelle Tony y Michelle Y no él era Michelle Michelle Y no Michelle Michelle Osea Michael Osea Michelle Osea Michael ¡Vamos chiqui! Luchy otro nombre Jason Steven Jason Steven Jason Steven Steven lo he tenido en mente osea que ya van dos casi estoy Dylan y la de Luchy siempre dice lo que yo parecía Dylan Mangush dos nombres ahí de lo bueno que sería Layaki falta a mi no se me viene nada Layaki no quiere decir nada José David José David como José David ese pellejo no te voy a sacar y no te va a gustar ay nada nada de hecho ponle este ponele a George ah pues Mangush el nombre José David burro yo le voy a poner burro muchachos ponle Gerardo Florencio Florencio ahí va que sería tu ese burro habla ponle ponle Will Smith tranquilo ponle Donald Trump ponle guillamatei jajaja tan sal jajajaja m jajajajajajaja atau pak jajajaj fields jajajajajajajaja jajajajajaja jajajajajaja ah jajajaja ¿Qué haces eso? Vamos a ponerle a Alfonso. Alfonso sería muy nombre. Sayas es apodo. Sayas es apellido. Chon, ahorita solo Chon falta. Es de Sting. Te dije yo primero que te dije Sting. Y no, te dije ponerle Sting. Sí, pero este es otro. Y es otra ronda. Ponele Alex Alexander. Ponele... Ponele Frank. Ponele... Frank. Pechuga. Damián. Tommy. André. André. Tommy. Bueno muchach, ahorita voy a dejar este video aquí. Y allá lo voy a revisar para ver qué nombres dijeron. Porque no me acuerdo. Ponele Antonio Rosalillo. Antonio Rosalillo. El Rosalillo. El Rosalillo. No, el Rosalillo. Chon. Preguntarle a mi abuelita a ver qué nombre le pondría. Abuela. Mi abuelita. Fíjese que el hijo de Luis ya va a nacer. Usted qué nombre se quiere para ponerle. El varón. Es hombre. Va a ser macho. Va a ser hombre. Va a ser hombre. Producto. Yo no sé. Sí. ¿Qué nombre usted pensaría? El varón. 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 Otro varón. El varón. Loかったно. No se le ocurra. Mamá. ¿Qué nombre usted le pondría? como cuesta yo tengo solo un es más yo quiero dejarlo solo con un nombre mira pues yo entendería que te pongan un nombre que no te gusta por ejemplo te ponen tulio que ese sea tu primer nombre como que a la gran fucie de que hay ponerle diciembre y ya me cae este, me cae ponle el limbo ah como el dijo este mes y ya se sabe el nombre ponele diciembre que es mi nuevo comunista de esta este diciembre de su zona en la ciudad de sur tal vez así que va a ponerlo con una J ah no les va que yo no soy ah si ponele kelvin roberto le voy a poner kelvin clay muchaza ponele el nombre de video de chapin ponele cloch ay que nombre de cloch que nombre digamos que era para que si tuviera solo la opción de los 6 nombres que nosotros agustamos oye nombre de nombre cual luiz julio marco tulio magnos josé marvin luiz quien call de rasp juiz yo solo quera escuchar la opinion de ustedes va porque es normal no masO menos No porque, es que una idea, mira pues, una idea la puede dar una persona cuando de verdad la quiere dar, ahora cuando no, hace como la Jackie, ay no, yo no lo sé. Todos aquí pensaron, a nadie se les dijo, nada, que la Jackie dice que no es, yo no es, así que. Bueno muchachos, dejamos este video aquí, es difícil, la verdad que es difícil, escoger un nombre, el primer nombre ya lo tengo decidido y escribido, solo falta el segundo nombre. Así que, en otro video nos veremos a ver que pasa mujeres, así que nos vamos a ir a hacer otro video de los buenos. Por ahora, bueno, cuando ya le ponga el nombre, ahí sí lo van a saber, lo que pasa es que, por ahorita hay varios niños que van a nacer por aquí, y si yo hago pulo este video, me pueden ganar el nombre, entonces el chiste es que no. Sí, lo gana, yo te lo digo porque una vez dije, ah, así le voy a poner a mi hijo un día, que si cuando vi, ya lo tenía otro niño, ya me lo escucharon. Entonces la cosa es que no se llame ni igual, que ellos sean creativos también y escojan así como me costó a mí. Nada, es broma muchachos, solo no lo quiero decir porque quiero que sea un secreto. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.